La verdad que sí, se van sumando cada vez más. Empieza el año, por ahí con un número reducido, pero después, a medida que pasa el año y se van acomodando con la escuela, se van sumando y la verdad que se formó un lindo grupo. ¿Cuáles son las edades de las chicas que participan? Ahora tenemos de entre 12 hasta 17, 17 años, están todas las chicas acá. ¿Entrenan todas en el mismo horario? ¿Entrenan todas en el mismo horario, de 7 a 9 de la noche? Para que la gente pueda participar, cualquiera que se pueda anotar, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? En la secretaría, el número de teléfono del Club San Telmo, ellos te van a decir más o menos los horarios que se manejan las edades, dependiendo de las edades, así que vienen acá, tienen dos clases de prueba, a ver si les gusta, y bueno, si les gusta definitivamente, se anotan, se inscriben en el club. ¿Hay que ser socios del club para participar? Y por lo general te piden, sí, la institución te pide ser socio y a la vez pagar la cuota mensual de volei. ¿Volei masculino por el momento no? Sí, tenemos, tenemos. Los martes y viernes, el horario de la noche, de 8 y media a 10 y media, por lo general suele ser.